A las 8 de la noche, a las 8 de la tarde, aquí estamos todos brindándoles este homenaje a los héroes, porque solamente ellos son, solamente ellos que están ahí, mano con mano, ayudando a todos que están ahí con ese virus y con esa pesadilla. Por todos ellos va este aplauso, por los sanitarios, por la policía, por todos, por los de los supermercados que nos están alimentando, por las farmacias, por todos ellos que se los unen como protagonistas de toda esta pesadilla y de todo, de todo, de toda esta actitud que tenemos aquí de superación y de esperanza.